¡Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes para sexto grado en Aprende en Casa 2! Y ya vieron quién me acompaña, la maestra Elvira Trejo. ¡Bienvenida! Mucho gusto María y mucho gusto con todos nuestros alumnos y alumnas que ya me contaron que estuvieron explorando las historias y que hay historias fantásticas en sus comunidades. Tenemos un gran tesoro. México es un país rico en historias. Pues, ¿qué crees? El día de hoy vamos a continuar con el mismo camino, construyendo historias, pero hoy nos vamos a detener un poquito en el personaje, porque el personaje teatral es fascinante. Hoy vamos a seguir con nuestro aprendizaje esperado, que es, pues ya sabemos que tenemos que explorar cómo, distinguir cómo, es que las formas, los colores y los sonidos nos ayudan para construir un personaje. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de las cualidades físicas y emocionales de los personajes. Ese va a ser nuestro propósito. Y esto se me ocurrió porque un alumno de una escuela, pues, se nos planteó la siguiente pregunta. ¿Qué te parece si escuchamos? A ver, vamos a ver. Hola. Les habla el alumno Luis Enrique Mendoza Rosales. Pertenezco a la escuela Jesús Carlos Romero Villa, turno matutino, la cual se encuentra en la colonia Zacatenco, en la alcaldía Gustavo Amadero. Curso el sexto grado en el grupo A. En la clase anterior nos enseñaron cómo crear una obra de teatro, pero me surgió una duda. ¿Y cómo construimos un personaje teatral? Fíjate qué interesante la pregunta de nuestro alumnito. ¿Sí? Un saludo a todos nuestros alumnos, alumnas, a los docentes. Y pues, esta pregunta es muy importante porque el personaje no es cosa de talento, no es cosa de inspiración divina, sino que es una construcción, es un proceso, María. Fíjate que yo, por cierto, me he encontrado alumnos que me dicen, ah, maestra, es que me da pena, es que yo no soy bueno, es que, ¿verdad que sí? A mí también me pasa. No te preocupes, amigo o amiga, a todos nos da pena, ¿no? Sí. De repente, porque esto es un proceso, es poquito a poco, hay que tenernos paciencia y además no es obligatorio, no a todos nos gusta actuar, ¿verdad? No. No, no, no. Y hay que respetar, bueno, por lo menos yo me gusta respetar todas las personalidades que existen, me gustan los niños penosos, me gustan los niños traviesos, me gustan los niños que son un poco más calladitos, todas las personalidades tienen lo suyo. Entonces, además, para hacer teatro, ¿verdad? No necesitamos, pues, hacer siempre de personajes. No. Hay muchos, ya lo iremos viendo, pero, pero, pero hay muchas, muchas maneras de hacer teatro, ¿eh? No crean que nada más actuando, ¿sí? Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito al personaje. Muy bien. Y para hacerlo vamos a descubrir que, como te estaba diciendo, es un proceso, es una construcción, se va construyendo. Y para eso tenemos dos herramientas, las cualidades físicas y las cualidades emocionales. Muy bien. Las cualidades físicas, digamos que responden a la pregunta, ¿cómo es el personaje físicamente? ¿Qué edad tiene? ¿Sí? ¿A qué, a qué, qué color de piel tiene? Si es alto o si es chaparrito, si es robusto, si es delgado, ¿sí? Todas esas cualidades físicas, ¿sí? Esas son las que vamos a ir construyendo. Y es muy importante saber, por ejemplo, no es igual a un niño de siete años que a una persona mayor, pues, de noventa, ¿verdad? Necesitamos, vamos a usar nuestro cuerpo de forma diferente, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ahora, tenemos las cualidades emocionales. Y esas responden a la pregunta de qué carácter tiene, ¿sí? ¿Qué sentimientos le atraviesan a nuestro personaje? ¿Qué está sintiendo? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que descubrir si el personaje es tímido o si el personaje es aventurero o si el personaje es a lo mejor temerario o si bien a lo mejor nuestro personaje es nervioso, ¿sí? O a lo mejor es dormilón y se queda dormido como yo, así de repente ya... Así, ¿sí? Vamos a ir descubriendo, ¿sí? Cómo es su carácter, cómo es emocionalmente. Pero, ¿qué te parece? Tengo una idea. Tengo una sorpresa. ¿Sabes que hemos tenido muchos invitados? Sí. Y vamos a tener más invitados interesantes y especialistas. Pero hoy vamos a tener un invitado especial. Un personaje de ficción. ¿Quién va a venir? Ah, pues vas a descubrir quién va a venir. Tú vas a ser quien descubra eso. Vamos a invitar un personaje y para eso lo vamos a ir construyendo para que nuestros alumnos y alumnas vean cómo en realidad se trata de un proceso de construcción, ¿sí? Muy bien. A ver, te voy a ofrecer, te traje, te voy a ofrecer para que vayas construyendo conmigo musicalmente a este personaje, ¿sí? Este personaje físicamente ya tiene que vestir un poco de colores más oscuros. Pues porque, digamos, es un personaje... ¿Está triste el personaje? No, no está triste, no, no está triste, pero sí ya no usa jeans. No usa jeans. Y entonces él se viste así, ¿sí? Y luego... Una faldita, así. Yo tomo una faldita. Así. ¿Tiene faldita? Entonces ya sabemos que sí. Es una señora. Es una señora. Muy bien. Es una señora, exacto. Es una duriana. O una niña. Y la vamos a sacar por aquí todo esto así a ver. Muy bien. Y ahora también es ya un personaje que ya es mayor de edad, ¿sí? Y es friolento. Ah. Friolento y entonces así. Ajá. ¿No? Y entonces así. Y entonces así. Ah, muy bien. Pero es un personaje ya mayor de edad. Y entonces ya ha perdido color en el cabello. Ah. Sí, ya el cabello ya no. Pero está muy orgullosa de sus canas. Sí. Claro, son muy bonitas. Sí. Ah, entonces mira, vamos a hacer una cosa. Este personaje no tiene el cabello largo como yo. Y ya no, ya no, este, tiene color en su cabellito. Y entonces... Ay, 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 ay. Aquí viene el proceso de construcción. Ajá. Aquí estamos en este proceso. Y... Sí, muy bien. Ay, Dios mío. Ajá. Muy bien. Ahora sí. Este cabellito. Y ahora ya está lleno de canas. Ya está lleno de canitas. Por acá. Como una viejicita. Ajá, como una viejicita. Y por acá. Pero, ¿y de qué crees, María? ¿Qué? Tampoco ya no ve bien este personaje, ya no ve bien. No, porque pues ha tenido muchos años de ver cosas. Sus ojos han visto todo. Sí. Pero su vista está un poco cansada y entonces usa unos lentes así. Pero ya también tiene un problema un poco de que... Con sus... Ya no habla así, ya no tiene todas las muelas. Y entonces pues ya habla así. Y en sus rodillas están encontradas así. Y sus manos están así. Ay. Sí, entonces pues es una mujer que era mi abuelita. Ah, el personaje es la abuelita. Sí. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, como es la abuelita que salía de repente porque había mucha lluvia en su lugar. En su lugar de origen, lluvia todo el tiempo, pues usaba un bastón. Pero el de bastón usaba también su propia sombrilla. Ah, y entonces esta abuelita se va a convertir en la abuelita de Aprende en Casa de los Niños y las Niñas. ¡Eh! Sí, muy bien. Ay, un saludo a todos. Ay, ¿qué creen? Yo me siento muy contenta, muy feliz, muy emocionada, muy alegre, muy positiva de estar en Aprende en Casa. Ay, nosotros también estamos muy contentos de tener una abuelita en Aprende en Casa. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, pero también me enoja cuando sé que los niños no están ayudando en casa, ¿eh? Eso sí me pone así un poco mal. La verdad es que yo creo que me gusta más que pues participen de las labores cotidianas de su hogar. Sí, sí. No es que te creas, eso sí me enoja. Ay, la abuelita de hace rato estaba muy tierna y muy feliz y ahorita ya está enojona. Sí, sí. Ya no me cae bien. Pero a mí me hace muy feliz pensar en nuestras historias, aunque de repente no lo aguanto lo mismo. No, sí, ¿verdad? Porque tenemos un programa que hacer. No, sí, sí. Abuelita, abuelita, no, 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 no. Luego la llevamos a dormir, por favor. Ay, María, María. Además, ¿qué crees? Que te traje algo, María. ¿A mí? Sí, sí, sí. Porque, mira. ¿Qué? Yo soñé que mis ancestros me pedían que desenterrara un tesoro que estaba en el patio. ¿Ah, sí? Sí. Y ese tesoro contenía algo valiosísimo. Pero no te creas. Dinero. No, no era dinero. Ay, niña, tú eres muy... Este personaje es muy metalizado. No, no, no. No, no. Bueno, no era ni nada costoso, pero sí muy valioso. A ver. Sí. Son la literatura y el patrimonio mismo de nuestras letras. Mira, nada más. Me encontré esto que es valiosísimo. Mira, mira. A ver, mira. Se ven muy antiguos esos papeles. Aquí, en estos documentos, está la narrativa de nuestro país, de nuestra oralidad. Aquí se encuentran algunos de los escritos de mi comunidad. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues hay poesía. Hay magia. Fíjate bien. A ver, aquí en estos escritos podemos apreciar algunos poemas, algunas leyendas de fechas y tradiciones que son muy importantes para nuestro país. Porque nuestro país es rico, rico en fechas y en tradiciones. Y no hay que dejar de festejarlas y de honrarlas. Pues aquí se conjuntan en las letras, poesía. Y una de las fechas más importantes que tenemos es el Día de Muertos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. Y el Día de Muertos está lleno de poesía. Hay poesía en los altares. Hay poesía en los árboles. Hay poesía en la comida. Hay poesía en la música. En las calaveritas. En los vestuarios y en los maquillajes. Estamos llenos de poesía. ¿No opinas lo mismo? Exactamente lo mismo. Es de las fechas más bellas que tenemos. Ay, ¿verdad que sí? Sí. Sí, es una fecha hermosa. Pues, ¿qué te parece si le doy lectura a esto que me encontré de nuestros poetas mexicanos y de nuestros creadores mexicanos? ¿Te parece bien le damos lectura? Sí, muy bien. Pues entonces, te invito al territorio mexicano. Territorio de poesía, literatura, lírica y belleza. Vámonos al territorio de la belleza y de la poesía. ¿Sí? Vamos. No, está más cerca de lo que crees. Está en tu propia comunidad. Ahí, ahí encontraremos la poesía. ¿En dónde estamos, abuelita? ¿En dónde estamos? Estamos en el territorio de la poesía y la belleza. En nuestro México, querido. Mira nada más. Dime si no somos unos artistas esplendorosos que sabemos festejar a la muerte y a tantas otras cosas más. ¿No te da orgullo vivir aquí? Sí, muchísimo, muchísimo. Soy la más feliz viviendo en México. Uy, y si supieras cuántos secretos todavía nos faltan por descubrir. En cuántos rincones de cada casa hay belleza y música y poesía justo en estas fechas de muertos. Ay, qué gran orgullo. Yo me lleno de emoción y de nostalgia. Oye, y hablando de nostalgia, ¿qué te parece si te doy lectura a estos maravillosos poemas? Para que nuestra narrativa siga conservándose. Para que nuestras letras, que son tan valiosas, sigan en la memoria de cada uno de los niños y las niñas. Y todos los adultos, ¿qué deben valorar? Pues, este ejercicio de las letras. ¿Te gustaría que le diera lectura? Sí, me encantaría. Yo ya quiero conocerlas. Sí, porque además la lectura es maravillosa. ¿Sabes a qué sabe la lectura? ¿A qué sabe? Sabe a conocimiento. Sabe a tesoro. Sabe a secreto ancestral. Y sabe a posibilidad. Eso es la lectura. Por eso te voy a dar hoy lectura. A ver, sosténme, hija. Sí, sí, sí. Sosténme, sosténme. Aquí nos dice que todo acto verbal trasladado a la página es una lucha contra la muerte. Entre las criaturas de la creación, el poeta con el filósofo es quien mayormente medita sobre la muerte. Convierte su vida en preparación para ella y le tiende todas las trampas imaginables. La seduce en medio del carnaval. Labra entre líneas el futuro epitafio. Erige monumentos funerarios para perpetuar su amor. Le abre la puerta antes de tiempo con la ayuda del cianuro o del revólver frente al altar catedralicio. Lo desafía, batiéndose de balazos entre los portales del puerto heroico. Organizando guerrillas para combatir al ejército interventor. O entregándose a los demonios pulidos del exceso. Si la poesía es realidad potenciada, vida en su expresión más alta, como palabra en el tiempo y encarnación del verbo, el poeta y su testimonio son el guerrero y el arma en el inútil combate. Fíjate, qué imagen del poeta y el filósofo como estos guerreros. Bueno, que cada niño y que cada niña interpreten esta poesía. Y vean en ella la belleza que hay. Fíjate que aquí lo que nos dice es que un ilustre poeta del Colegio Nacional, Bonifaz Nuño, dio a luz en 2003 el libro Calacas, donde utiliza un sentido del humor muy mexicano, como somos los mexicanos. Ahora me voy a permitir leerte de este maravilloso autor el siguiente poema. Muy bien. Dice... El vacilón de tus vacilos, la virulencia de tus virus, tus reumas, tu anteroesclerosis, el resbalón y la caída en el baño. Pones en alerta ante mí, malébola vientona. No me tocó que me encontraras en Chapultepec, con la bandera ni en las... Y hubieras torturado, no el 5 de mayo, ni siquiera en el altamar, de cara al cielo. Ya ciego, ya sordo, ya afligido del espinazo a tu conquista, miseria, miseria, me acostumbra. Mira, aquí está todo el sentido del humor. Todo. Y qué bello juego de palabras. Sí, ve nada más. Podemos aprender... Además, podemos hacer un ejercicio con los niños, en donde podemos tratar de entender algunas palabras que ya no están con tanto uso. Exacto. Como igueras. También podemos encontrar, por ejemplo, virulencia, que ya no está tan en uso. Y así, cada que encontremos un poema, María, podemos ver qué palabras son las que nos cuestan un poco de trabajo y buscarlas en el diccionario para ver qué significan. Muy bien. Así es, y ponerlas en uso también. Así es. Ahora, María, te voy a hablar junto con este maravilloso festejo. También se festeja en el cine. También en el cine se conmemora, se celebra. Ahora, fíjate, te voy a dar un dato. A ver. Desde su intervención, en 1885, el cine ha sido parte fundamental de la cultura, ya que permite narrar historias, retratar lugares y compartir tradiciones de muchas partes del mundo. Gracias a la riqueza cultural que rodea el Día de Muertos, los cineastas han realizado películas con temática de esta celebración. Una de las películas más famosas sobre el Día de Muertos es Macario. Fue la primera obra mexicana nominada a los premios Oscar. Más recientemente, se han producido otras películas también ambientadas con esta celebración, como son La leyenda de la Nahuala, Día de Muertos y Coco. Y para realizar esta animación, los creadores viajaron hasta Oaxaca, donde encontraron la inspiración que necesitaban para transmitir las tradiciones y costumbres celebradas por los distintos pueblos. Así que podemos decir que existen dos formas de hacer películas. Una es realizada con el rodaje de escenas, con personajes reales, como el caso de Macario, protagonizada por Ignacio López Tarso. La otra es con animaciones como Coco, producida por Disney. Y La leyenda de la Nahuala, producida por una industria mexicana, dirigida por Ricardo Arnaiz y realizada por el Estudio de Animación, también mexicano, en colaboración con el gobierno de Puebla. El cine de animación se realiza con diferentes técnicas. Una de ellas es la tradicional, en la que dibujos y fotografías se producen la ilusión de movimiento. Actualmente, estas técnicas de dibujos y fotografías se apoyan con el uso de computadoras, con las que a través de programas especiales se le da vida a los personajes y a los escenarios. Muy bien. Muy bien, qué interesante. Yo ya fui a ver algunas de esas películas. Me encantaron. Ay, yo también. Pero, mira, vamos a dejar nuestros tesoros como una ofrenda. Sí. Ah, a ponernos como ofrenda. Muy bien. Sí, ahí que se queden, como una ofrenda. Para que nos lean. Así es. Para que cuando vengan y nos visiten, lean los poemas. Sí, sí. Sí, que también nuestros muertos se deleiten con nuestras letras. Ay, muchas gracias, hija. Para que no te canses. Muchas, muchas gracias. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Pues, entonces, ¿qué te pareció el poema? Pues, así tenemos muchísimos. Me encantó. Sí. Y también me gustó muchísimo la recomendación de estar buscando las palabras que no conozcamos para que las incluyamos en nuestro vocabulario y las podamos utilizar cotidianamente y no se pierdan. Claro que sí, claro que sí. Pues, a mí la parte que más me gustó fue en donde recordábamos a Bancario. Porque, qué cosa. Ay, qué actor. Ay, yo me acuerdo. López Tarso. Ay, qué cosa. Ay, no, 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 no. Pero, qué guapo era. Es un gran actor. Era un gran actor. Y además, la película era bellísima. Muy bella. Y tú sabes que tuvo galardones, premios internacionales. Sí. Es reconocida por su belleza fotográfica. Sí, comparada con grandes cuadros, grandes cuadros artísticos. Sí, es que tiene unas secuencias preciosas. Por ejemplo, cuando están en el panteón y se ven todas las velas prendidas y está Macario ahí. Sí, 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 sí. Sí. Con ya, don Macario, toda la película. ¿Qué tal, verdad? Sí. Ay, hija, yo la verdad es que me emociona toda esta situación y ahora pues yo ya aprendí las nuevas tecnologías. Yo ya sé usar muy bien las TICs y yo ya sé, sí, 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 las tecnologías y la computadora. Y ya me pudo educación a distancia, sí, 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 no, yo ya soy muy buena y por eso quiero recomendarles a todos nuestros amigos que también saben manejar muy bien toda esta tecnología, que hagan ahora que saben cómo hacer una historia y cómo construir un personaje, pues que busquen personajes, historias en su comunidad. Seguramente en la comunidad habrá historias maravillosas, llenas de magia y de poesía. Sí, rescátenlas, ayúdenos a rescatarlas, pero también les quiero decir que si quieren aprender más de cómo construir un personaje, se pueden apoyar en su libro de quinto grado, ¿sí? En el del año pasado. Ah, muy bien. Hay una lección que se llama historias de familia. Ah, pues ahí que la compartan con su familia. Claro. Esa historia y entonces vean cuántas, cuántas maneras de hacer un personaje existen. Muy bien. Entonces se quedan con ese reto y con esa invitación, ¿sí? Oye, yo ya me tengo que ir porque yo ahora que estamos hablando de las películas y de estas cosas tan bonitas, yo ya aprendí a usar las computadoras y esto, voy a hacer mi película de animación. Sí, y voy a buscar, ¿sabes qué? Unos actores. Yo tengo unos vecinos que son muy guapos, Lalo, Agustín, son guapísimos y van a ser mis actores protagónicos. Sí, vamos por ellos una vez, preguntamos. Sí, yo voy por ellos. Agustín el protagónico y Lalo el antagónico. Sí, sí, ya la tengo aquí, ya la tengo pensada, mi historia. Sí, ahí te quedas, hija. Qué preocupación, qué tal que no están tan guapos o qué tal que están tan guapos como Ignacio López Tarso, qué preocupación. Hemos terminado con ¿Quién será ese personaje que anda ahí? Y espero lo hayan disfrutado tanto como Elvira y yo. Hasta la próxima. A continuación. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Gracias por ver el video! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.c.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. ¡Gracias! 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 Desde muy pequeña, mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.